Público dice ni al caso, pues Laura Zapata revela romance que hubo entre Thalía y Nicandro Díaz, el productor de telenovelas. Pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento. Y darle like al video si te gustó e interesó la nota. Laura Zapata, una de las tantas famosas que lamentó el fallecimiento del productor de Televisa, Nicandro Díaz, con quien trabajó en algunas telenovelas. Sin embargo causó controversia, pues al dar su pésame y lamento por el fallecimiento del productor, también mencionó que este tuvo un romance con su hermana Thalía en el pasado. Por lo que ellos tuvieron una cercanía, lo que causó revuelo total y enojo en redes sociales, pues nadie se esperaba dichas declaraciones. Y es que mucho se ha comentado sobre los romances de Thalía, los que pudo haber tenido en Televisa, porque ninguno se ha confirmado. Pero Laura Zapata aseguró que su hermana tuvo una relación con el productor Nicandro Díaz, al parecer fuera del ojo público. Sin embargo ante la muerte del productor, la cantante mexicana no se ha pronunciado al respecto, aunque el drama ya comenzó en las redes sociales. Y es que para los que no lo saben, Nicandro Díaz trabajó con casi todas las celebridades de Televisa, quienes hoy lloran su partida. Algunas de ellas, Eduardo Yañez, Gabriel Soto, Marlene Favela, Marjorie de Sousa, entre muchas más. Por lo que su muerte sin duda causó revuelo en el medio del espectáculo. Sin embargo, esta reciente noticia de que Thalía tuvo un romance con el productor de telenovelas, ha causado mucha controversia. Laura Zapata dio las siguientes declaraciones que sin duda causaron controversia. Bien chulo y bien lindo, como lo quiero, aunque se diera a mi hermana, siempre fue una hermosa persona. Thalía siempre sus parejas han sido mayores, al menos la mayoría, muy inteligente. A pesar de las declaraciones hechas por Laura Zapata, también ha comentado que desde la muerte de su abuela, las dos famosas ya no se llevan, pues hubo un distanciamiento el cual sigue siendo una polémica después de dos años de la muerte de su abuela. Y ellas han mantenido sus diferencias, las cuales nunca se han podido arreglar hasta el momento. ¡Suscríbete al canal!